Alumnada Maripaz, sea usted bienvenida a su primer día de clases. Hay padres que harían de todo por sus hijos. Me faltan tres bolsas de café, tres latas de durazno. Mira todo lo que te traíos. Y ella será capaz de todo para atrapar a ese galán, aunque esté comprometida con otro. Por favor, para, 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 ¿qué haces? ¡Profesor Chavi! No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!